Y vaya esta hermosa rancherita para toda la gente de Cerro Valle, che, Sierra Rosada, para que lo bailen. Y un saludito especial para Doña Ana Luz y Alicia Pintihueque, allá en Laguna San Martín. Como el tiempo de señalar, mi viejo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y suavecito, mamá, viejo. ¡Oh, oh! Y para la gente de Gorro Frigio. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y vamos que se acaba, che. Y se fue.